Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV En conferencia de prensa, diversos colegios, barras, asociaciones de abogados y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de las agresiones verbales de las que fue objeto la periodista Sara Landa del medio Meganoticias por parte del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Y no es justificable de ninguna forma que se haya cometido un acto de violencia en contra de una mujer periodista. Y esto significa también una agresión directa en contra de la libertad de expresión en el estado de Veracruz. Señaló que el día 27 de diciembre del año pasado y el 6 de enero del presente año entregaron al gobernador un oficio donde se manifestaban en contra del delito de ultrajes a la autoridad así como solicitaban audiencia. Por lo tanto, no era necesario que le preguntara a la periodista Sara Landa los nombres de los abogados y los colegios que se han manifestado en contra de este delito porque el gobernador en estas fechas recibió los oficios y él sabe quiénes somos. De igual forma, expresaron su solidaridad y exigieron justicia por todas las agresiones que ha sufrido el gremio periodístico en el estado y lamentó la muerte violenta que han sufrido hasta el día de hoy cinco periodistas en el país. Por eso, repito, no se puede justificar de ninguna forma ningún tipo de violencia o agresión en contra de comunicadores. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda.